El gobierno distrital empezará a aplicar las recomendaciones del cuarto foro de derechos humanos que culminó ayer en Bogotá. Jorge Rojas, secretario privado de la alcaldía, reveló que una de ellas es inculcarle a la fuerza pública que no reprima las protestas sociales y a los manifestantes que marchen de manera pacífica. El secretario privado del alcalde Gustavo Petro dijo que es inaceptable la represión de las manifestaciones sociales. Vamos a hablar con las organizaciones sociales y con la policía para ver si es que es posible que Bogotá sea escenario de protestas pacíficas. No puede ser que haya protestas con violencia y no puede ser que haya represión injustificada. También dijo que la alcaldía dispondrá de un grupo de abogados al servicio de las víctimas que habitan la capital. Es una orden que impartió el alcalde mayor de Bogotá porque no podemos hablar de víctimas en abstracto. Las víctimas son seres de carne y hueso. El funcionario recalcó la importancia de esta herramienta al servicio de la población civil. No pueden estar solas, tienen que tener garantías del gobierno para que por defender los derechos no sean asesinadas, pero tienen que tener acompañamiento porque no tiene sentido que una persona reclame la tierra que le robaron pero no tenga un abogado que la defienda. Estas políticas del gobierno distrital fueron apoyadas por el vicepresidente Angelino Garzón, quien respaldó la gestión del alcalde Gustavo Petro de velar por la igualdad y los derechos humanos de los ciudadanos y ciudadanas de Bogotá.